Como el de la Macarena, pero criollo como un gol Que hable de sol, de palmera, de la tierra bendita por Dios Y cantártelo chiquita, como frente en tu casita, frente de San Juan de Dios Y cantártelo chiquita, como frente en tu casita, frente de San Juan de Dios Y cantártelo chiquita, como frente en tu casita, frente de San Juan de Dios Y cantártelo chiquita, como frente en tu casita, frente de San Juan de Dios Y cantártelo chiquita, como frente en tu casita, frente de San Juan de Dios Y cantártelo chiquita, como frente en tu casita, frente de San Juan de Dios Y cantártelo chiquita, frente de San Juan de Dios Y cantártelo chiquita, frente de San Juan de Dios Y cantártelo chiquita, frente de San Juan de Dios Y cantártelo chiquita, frente de San Juan de Dios Y cantártelo chiquita, frente de San Juan de Dios Y cantártelo chiquita, frente de San Juan de Dios Y cantártelo chiquita, frente de San Juan de Dios Y cantártelo chiquita, frente de San Juan de Dios Y cantártelo chiquita, frente de San Juan de Dios Y cantártelo chiquita, frente de San Juan de Dios